Vamos a platicar con César Duarte, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de Sonora, y pues esta postura de esta asociación, después de los hechos que ocurrieron el pasado 21 de febrero en un establecimiento, bueno, ubicado ya en Plaza Andenes, en esta cervecería 19, bueno, afuera de esta cervecería, donde asesinaron a una persona de 63 años. Las primeras investigaciones señalan que el homicidio se derivó de una riña relacionada con el pago de la cuenta, es lo que dijo el vocero de Seguridad del Estado que ocurrió este incidente el pasado 21 de febrero. César, buenos días. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Gusto de saludarle. Ayer platicábamos con el presidente de Canirac, y bueno, nos escuchaban, integrantes de la asociación, usted en particular, nos pedía un espacio y con gusto se lo otorgamos para dar la postura y algunas inconformidades nos decían en relación a este tema. Platíquenos, por favor. Sí, primeramente, obviamente, reprobar todo acto de violencia que se pueda suscitar en cualquier establecimiento que pueda pertenecer a nuestros giros comerciales. La verdad es que creo que siempre hemos sido muy puntuales en el tema de que la capacitación y la prevención van a ser claves para que este tipo de asociaciones no se puedan presentar ni al interior ni al exterior de los establecimientos. Entonces, es por eso que te pide el espacio, para hacerles saber a la ciudadanía y a los empresarios que pudieran no pertenecer a nuestros organismos, que se acerquen con nosotros, que busquen la manera de estar siempre al 100% con todos los dinamientos que marca la ley, y que puedan trabajar de la mejor manera para brindarles el mejor servicio a nuestros clientes. Ok. Esto es en relación, bueno, a aquellos que no estén adheridos ni a la Canirac o a la Asociación de Bares, porque entiendo que hay muchos bares disfrazados de restaurantes, y entiendo que ahí, pues, como donde estoy, acá en Canirac o estoy acá en la Asociación de Bares y Cantinas, pero particularmente esta, ¿está adherida alguno de los dos? ¿Está adherida este bar a la Asociación de Bares y Cantinas o no? Al revés, hay muchos restaurantes operando como bar. Sí, pues, restaurantes disfrazados, bueno, bares disfrazados de restaurantes, pues. Al revés, restaurantes disfrazados de bares. Ok. Bueno, sí, bares disfrazados de restaurantes, disculpa. No, la verdad es que, como te mencionaba, en otras ocasiones son tipos de establecimientos que no entran a nuestra asociación, es un restaurante de bares, entonces no tenemos el giro comercial en nuestra agrupación para que pudieran entrar. ¿Está en Canirac, entonces? ¿Perdón? ¿Está en Canirac, entonces? Ayer decía el titular que no. Ah, sí, está en Canirac. Ok. ¿Este tipo de establecimientos, por su giro, tendría que estar con ustedes y no en Canirac? Por el giro con el que operan, pertenecen a Canirac por ser restaurante o bares. Por cómo funcionan, deberían de tramitar su licencia adecuada, que es para bar o para cantina o para centro nocturno, para que pudieran operar como venían operando, pues, porque lo que hemos visto todos y lo que es lo que todos conocemos, es que en ningún momento venían operando como restaurante. Te platico, para que un establecimiento pueda operar como restaurante o bares, uno, necesitas tramitar tu licencia como restaurante o bares. En el caso de que vas a hacer restaurante con venta de alcohol, tienes que limitar tu servicio de alcohol en tres exhibiciones previas a las que se sirven alimentos y tres bebidas al momento de que ya se hayan servido los alimentos. Cuando eres restaurante o bares, es lo que te permite tener una área destinada al bares que jamás podrá ser mayor a la zona que tienes destinada para el restaurante, ¿no? Y tienes que limitar tu consumo anual en un 60% comida y en un 40% bebida. Pues, entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos diciendo como asociación de bares? Sí. Desde hace muchísimo tiempo que no se está cumpliendo. Al final de cuentas, llegas a cualquier establecimiento de ese tipo y lo primero que te ofrecen es la bebida. Claro, y con estrategias de mercadotecnia muy definidas, ¿eh? O sea, la comida nomás es como que ahí nada más para que no digas con costos muy económicos y donde sabemos que, pues, es más el consumo de alcohol que de alimentos, ¿no? Así es. Y aquí es donde se origina el problema. La verdad es que… ¿Cuál problema? El que, como son cantidades tan mínimas, como lo están vendiendo… ¿De alimentos? Y aquí ellos buscan vender lo que es el volumen. Y te platico, la ley del alcohol se prohíbe que una persona en estado de ebriedad o una persona que ya es en estado de inconveniente se le siga brindando el servicio. Yo nunca he visto que limiten el alcohol a una persona que está completa. Al contrario, le siguen vendiendo. O sea, nunca he visto. Es el problema, pues, que hay una falta de capacitación en algunos establecimientos y que por vender el volumen para cumplir las metas de venta, por los precios tan módicos, empiezan a venderle hasta que ya no se encuentran en un estado conveniente. La verdad es que es lo que siempre hemos mencionado nosotros, que en este tipo de establecimientos que no tienen el giro de bar, como no, como hay lagunas porque no pertenecen a… No lo regulan como bar, no lo regulan como centro nocturno, no lo regulan como cantina o como vía, lo regulan como restaurante, pues no les ponen ese punto de atención en el sentido de que, oye, estás vendiéndole a personas que ya no están en estado de poder seguir tomando. A ver, sí, porque las diferencias son claras. Ya no los explicaba ahorita en cuanto a la cantidad, en cuanto a los porcentajes y en cuanto a los permisos. ¿Es mucho más económico o mucho más fácil tramitar una licencia de un restaurante bar que de un bar cantina centro nocturno? Así es, vale prácticamente la mitad de lo que vale un permiso de cantina. Una licencia de restaurante bar debe rondar entre los 300, 400 mil pesos aproximadamente. La licencia de cantina centro nocturno está entre los 600, 700 mil pesos. A un lado, el tema que siempre hemos tenido en contra, que es el precio de las revalidaciones anuales. Mientras un restaurante bar está pagando entre 18 y 20 mil pesos, una cantina está pagando entre 45 y 50 mil pesos por la revalidación. O sea, el doble. Y se diga los centros nocturnos que pagan cerca de 130 mil pesos. Entonces, es mucho más económico y es por eso que tramitan licencias de restaurante bar y que terminan operando como bar. O sea, nosotros no estamos en contra de que se abran nuevos bares, que se abran nuevas cantinas, que se abran nuevos centros nocturnos. Simplemente lo que pedimos es que si se quiere operar como tal, pues tramiten sus licencias pertinentes, tramiten, cumplan con todos los requisitos pertinentes y que cumplan con los protocolos de seguridad y con los protocolos en el interior del establecimiento para operar como bar, como centro nocturno o como cantina. Pues no disfrazar a un restaurante y operar de otra manera porque es cuando se presentan ese tipo de situaciones. Pues porque son diferentes protocolos de comportamiento en el interior del establecimiento porque se capacita diferente al personal y precisamente es donde ahí está el asunto, que es algo que veníamos expresando nosotros desde hace mucho tiempo porque no solamente es una práctica desleal por parte de estos establecimientos, ya platicamos los precios de la licencia de alcoholes, sino que son también la perspectiva que tiene la autoridad respecto a esos establecimientos en comparación de los bares argentinos. Entiendo, es como una competencia desleal desde los costos, pero bueno, aquí hay una dirección de alcoholes que da el permiso. Y bueno, el gobernador ayer daba la nota de que va el Estado a realizar cambios en la ley de alcoholes y que será modificada para ser más rigurosos en la entrega de concesiones a quienes liciten instalar un establecimiento nocturno y la Policía Estatal de Seguridad Pública, que también ya leíamos la nota con la titular de Seguridad Pública, realizará vigilancia permanente en ellos. Y uno de los candaditos que creo o entiendo es que todo aquel tendrá que presentar qué empresa es la que tiene de seguridad aquel bar, centro nocturno, porque los restaurantes en teoría no tienen, bueno, más que a lo mejor un elemento, pero los bares es diferente la seguridad y que aquella empresa que no está o no cumpla con las reglas o con la capacitación adecuada, pues ahí habrá sanciones. ¿Qué opina de esto? Yo te platico, la verdad es que preveniéndonos a ese tipo de temas y en afán de que nosotros siempre hemos buscado la capacitación y siempre hemos buscado la manera de estar al día con los protocolos, es que la cámara, el organismo que representó, tenemos un convenio con Seguridad Pública en el cual cualquiera, no solamente las personas que están dedicadas al tema de seguridad de nuestros establecimientos, podemos nos acceder a los exámenes toxicológicos, que practica Seguridad Pública. Es un convenio que tenemos desde hace mucho tiempo a manera de que nuestro personal esté correctamente capacitado. Es un examen totalmente gratuito para los miembros de la asociación y es un logro que nosotros nos captamos de decir que lo tenemos desde hace mucho tiempo, en virtud de que siempre podamos dar un mejor servicio y tener gente correctamente capacitada y que esté en condiciones de trabajar en materia de seguridad. A ver, entonces, sí, yo entiendo nada más, porque me queda poco tiempo, yo entiendo que lo que me trata de decir o lo que me dice es que este tipo de hechos parten desde el momento en el que se otorga una licencia, que se da una licencia la que no corresponde al bar, centro nocturno o cantina y que es, como decimos, un bar disfrazado de restaurante, pues, o sea, un bar que vende más alcohol que comida pero que tiene una licencia de restaurante-bar. Es lo que entiendo. Así es. Sí, de ahí parte todo el problema del asunto. ¿En la capacitación, en la atención, en la seguridad, en el número de elementos, en cómo reaccionar, en el exceso de venta de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera? Así es. Ahí es donde está el tema, pues, porque son diferentes requisitos de ley o son diferentes tipos de protocolos que te marcan, no solamente las normas del Estado, sino a nivel nacional e internacional de cómo se debe operar un establecimiento, ya sea un bar o un restaurante con venta para alcohol, pues, de ahí es donde nosotros tenemos que capacitarnos y según los protocolos del giro que estás operando, en teoría, es que nacen todos los protocolos y lineamientos que debes de tener al interior del establecimiento, todos los protocolos de comportamiento. Entonces, debemos recordar y aprender de esa situación en el sentido de que nosotros de ninguna manera podemos hacer uso de la violencia para intentar controlar una situación que ya está fuera de control. Por el contrario, si vemos una persona, como te lo he platicado ahorita, que ya está en este inconveniente, pues, uno, es negarle el servicio. Dos, solicitarle que se retire del establecimiento sin usar la fuerza. Y en caso de que no se retire del establecimiento, hacer uso de la fuerza pública, fuerza pública de la autoridad y solicitar el apoyo de la autoridad para que los puedan retirar del establecimiento. Pues no habrá, no habrá policía ni elementos que alcancen, porque sabemos que esta condición o este tipo de situaciones al interior de los bares se da constantemente. O sea, yo he visto gente que está completamente ebria y le siguen vendiendo o también está el tema de alteración de cuentas. Exactamente no sabemos qué pasó en este caso, César, porque se habla de acuerdo a la información del vocero que esto tuvo que estar relacionado con un pago de cuenta en el bar. Es que es una riña derivada de esto. Pero ayer que hablábamos con el presidente, que usted escuchó en la entrevista, comentaba que de acuerdo a datos del dueño o propietario, esto tuvo que ver, nada tuvo que ver que la persona estaba, no estaba en su diáloga y que además esto había sido con algo o alguna riña que se dio por motivos personales. Entonces, partiendo de que pudiera existir, porque ayer me llegaban muchos reportes, personas que tienen pues mal, un maltrato por meseros, por capitanes, por todo esto relacionados con la cuenta, que les inflan la cuenta, que les cobran de más, que les venden en exceso el alcohol, que no hay este límite de venta en el consumo. Esto, en el caso, y que pertenezcan a su asociación de bares de cantinas. ¿Se reporta con ustedes? ¿Hay algún acercamiento? Yo sé que también con la autoridad, pero ¿cómo se puede trabajar esto? Es muy sencillo, la verdad, y lo hemos platicado en otras entrevistas. El tema de que, como lo mencionas, puede ser o no ha sido por el tema de la cuenta, lo desconozco porque no es un establecimiento que pertenezca a la asociación y pues la información que ha ido circulando, como bien lo mencionas, ha sido a través de las investigaciones que se han ido dando. Sí. Pero volviendo al tema de la cuenta, todos tenemos derecho de hacernos la denuncia. O sea, nosotros no somos una instancia pertinente, pudiéramos apoyar y guiarlos, pero una instancia pertinente es profeco. Profeco. Y te lo digo, no ahora, sino como representante o como empresario, te lo digo como abogado, sí proceden y la verdad es que sí se dan soluciones y que son multas muy fuertes para los establecimientos en el sentido de que si te están poniendo consumo de más, si te están poniendo propina forzada, cualquier cosa que te pudiera afectar, a los derechos del consumidor. Créeme que sí funciona la Procuraduría Federal del Consumidor y son sanciones muy fuertes para los establecimientos. Entonces, ejercer su derecho de denuncia, hacerlo público, no buscar batallar y realizarlo de esa manera. Entonces, al final de cuentas, es la instancia gubernamental para poder realizarlo. Nosotros con todo gusto pudiéramos apoyarlos, en orientarlos al momento de poner su queja en los giros que pertenezcan a la asociación. No me puedo comprometer a meterme en otros giros comerciales. Ok. Por último, ¿están de acuerdo en estos cambios que se van a hacer y que anunció el gobernador y la seguridad que se va a reforzar en antros? ¿Están de acuerdo o tienen alguna objeción con esto? Estamos de acuerdo en que se tomen medidas y que se hagan las modificaciones de ley pertinentes, sí. Lo único que pedimos a la autoridad y que en los próximos días tendremos ese acercamiento es que se nos consulte al momento de hacer esos tipos de cambios de ley. ¿No se les consultó? ¿No se les ha consultado? ¿Perdón? ¿No se les ha consultado? No, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna reunión, pero tenemos muy buena relación con los señores de gobierno, entonces no tardarán que se deshacen este contacto con la propia directora de alcoholes, con la propia Secretaría de Seguridad. Tenemos muy buen contacto. En esta semana no va a pasar que empezamos a trabajar de la mano para poder llevar a cabo estas reformas. Estamos de acuerdo que se hagan estas reformas, pero siempre desde la perspectiva bilateral, que no sea un cambio unilateral y que no sea solamente por la perspectiva del gobierno, sino que sea desde la perspectiva de los propios empresarios también, porque es muy importante que sean protocolos o medidas realistas que se puedan llevar a cabo los establecimientos y que no sean medidas utópicas, que nada va a servir que lo tengamos en papel, pero que normalmente que se baje en cuanto a la aplicación a los establecimientos, pues no se puedan realizar por cualquier otro motivo. Es por eso que siempre hemos buscado trabajar de la mano y que se los escuche al momento de tomar este tipo de medidas. Gracias. Está muy bien. Gracias.